Clientes Banco de Occidente, mi nombre es Silvana Saavedra Alvarelo de la División de Negocios Internacionales. Hoy quiero compartirles las alternativas de financiamiento diferentes a las líneas tradicionales en pesos, con las cuales podrán financiar sus proyectos y el pago de sus obligaciones. Estos productos son ofrecidos en dólares americanos, euros y yenes japoneses. Si su empresa tiene perfil importador, le damos la opción de financiarse a través de los giros financiados y cartas de crédito. Si su empresa, en cambio, tiene perfil exportador, tiene la opción de adquirir liquidez y flujo de caja por medio de las prefinanciaciones de exportación, las cartas de crédito y nuestro nuevo producto, Factoring Internacional. Sin embargo, si su empresa no tiene ni perfil exportador ni importador, pero tiene la necesidad a corto, mediano y largo plazo en financiamiento en divisas, pueden explorar otros productos como el capital de trabajo. Entre los beneficios y las líneas de crédito están Cumplimiento en el pago a proveedores en el exterior, mejorando las relaciones comerciales, Flexibilidad en los pagos y planes de amortización, Desembolsos en 24 horas, Cobertura con una extensa red de corresponsales y acceso a mercados internacionales por un respaldo de una entidad como Banco de Occidente. Adicional, contamos con un equipo especializado en negocios internacionales que le brindará agilidad y acompañamiento en sus operaciones, con orientación cambiaria, documentaria y crediticia. Los invitamos a conocer más de estos productos de la mano de su banco. Estamos para apoyarlos.